¿Harto de sujetar los libros con cualquier cosa? Pues tengo una solución Nos ha llegado un sujetalibros tan chulo ¿Qué he dicho? Vamos a hacer un unboxing de esto Mira que guay Viene con la forma de los dedos como si pudiera sacarlo así Con la furia de las manos Wow, es muy grande, ¿eh? Wow, es que chulo A ver Esa es una granita de chocolate Igual no había visto A ver, para la mitad Bueno, el mismísimo Harry Vamos a poner unos libros a ver si funciona esto de verdad Qué chulo, ¿no? Vaya tamaño Muy bueno, me puedes poner un pato Muy chulo Vaya detalles Está hit with Bien, vamos a poner un pato Bien, vamos a poner un pato Bien, vamos a poner un pato